... ...más lástima, se ha quedado, se ha quedado, mira... ...todo alrededor está negro completamente... ...Arcensión, Los Olmos, Montenuevo... ...Fantiago no ha quedado nada... ...sabemos que los pueblos van a empezar a llegar a sus casas... ...menos Moros, que como está más alrededor del pueblo... ...Pues Moros de momento no puede volver a allí... ...pero vamos, los demás pueblos sí que pueden empezar a ir a sus casas... ...lo que se ha visto ahora no se había visto nunca... ...ha habido fuego, pero ardió un ribazo o eso, pero nada más... ...pero es que ahora ha sido impresionante, impresionante, es verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!